Buenas noches, bienvenido, Caporales San Martín. Lo bueno se hace esperar, bien lo dijo nuestra colega Barbarita. Vamos chiquillos, saludos a la fraternidad. Fundada un 6 de agosto del año 2005, figura machona, buenas noches, bienvenidas. Sus figuras, Naira, es así entonces como se viste de rosa y blanco junto a esta tremenda fraternidad, Caporales San Martín. ¡Vamos, Naira, es así! 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 ¡Vamos, Naira! ¡Vamos, Naira, es así! ¡Vamos, Naira, es así! ¡Gracias! ¡El aplauso, el aplauso, señoras y señores! ¡Un lujo! Como baile que nos tiene preparado Caporal en San Martín ¡El aplauso, el aplauso, señoras y señores! ¡Empremenda presentación! ¡Empremenda sorpresa y la querida guardada! ¡Caporal en San Martín! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, Nacio! Como baila. Como baila Fiorella, como baila Iorca. ¿Y cómo canta el público? ¡Gracias! 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 Tenemos a más de 450 bailarines en escena Donde predomina su traje de primera salida Caporales San Martín ¿Y dónde está la hinchada de los Caporales? ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Wow! ¡Cuánto derroche de Ñutas! ¡La hernia, la sensualidad, junto a los abuelos de San Martín! ¡Vamos al público, eh! ¡Palmas! 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 ¡Saludamos a los electorales del bloque Cholitas y a sus papás en el bloque de machos! ¡Cuánto trabajo, dedicación y cómo nos saludar a todas sus filiales! ¡Vamos, machas! ¡Cómo canta el público! ¡Vamos! 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 de roche, de yufla, de agencia, sensualidad y coordinación. Eso, vamos chicas, vamos a bailar el bloque Cholita y le damos un fuerte aplauso, de esta presentación, como cantan, vamos, vamos al bloque de jóvenes, se figuran machonas también, como no, ese cariño. ¿Dónde están esas machas? Saludamos a todas sus filiales, ¿cómo baila Yorca? ¿Cómo baila Fiorella? Acá se siente el compañerismo de esta hermosa gran fraternidad, la pasión del caporal. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, el público lo va despidiendo con un fuerte aplauso, aplauso, aplauso. La tremenda banda, la bandita. Tremenda presentación, quedamos vibrando. Tremenda hinchada de Caporales San Martín. Antes de continuar, vamos a pedirle, por favor, a los jóvenes que están ahí arrimados a las tarimas, por favor, si se pueden bajar. No queremos...